Esta guía he extraído a ustedes gracias a la recomendación de Rodrigo Bando. Muchas gracias por tu petición, Rodrigo. Bueno, vamos a la guía. Hey, buenos días, tardes, noches, no sé. Dependiendo de dónde me estén viendo, de qué hora me estén viendo, les saluda a su amigo Amasable y les doy la bienvenida a una nueva guía de Smite. En esta ocasión tenemos una guía de personaje y vamos a ver qué onda con Bakasura, un dios del panteón que menos conozco de este juego, junto con el chino. Bueno, la neta, Bakasura sé que es un demonio de la mitología hindú. De ahí en fuera no conozco mucho más. Es uno de los vatos que más me traumatizaron en mis etapas tempranas en este juego porque la neta está potente, está potente si no sabes controlarlo o si no saben contrarrestarlo. Porque realmente no se contrarresta a ningún dios, gente. Bueno, a menos de que estemos hablando de los que tienen healing porque pues para ellos hay una cosa que se llama anti-healing y eso pues ya es muy directo. Pero pues contra dioses en sí en sí, pues nada más con que te cuides las espaldas con el tanque o que los daños estén atentos y se apoyen. Pero pues en fin, gente, vamos a ver qué onda con el demogorgón. Comencemos con las habilidades de Bakasura. Comenzando con la pasiva, la cual se llama hambre insaciable. Esta es una habilidad de tipo mejora y dice... La velocidad de ataque y movimiento de Bakasura aumentan temporalmente por cada enemigo que aniquila. Velocidad de ataque por carga 7%, velocidad de movimiento por carga 5% y duración de la mejora 10 segundos. Esta cosa se puede estaquear hasta máximo 3 veces. Muy bien, esto lo vamos a ver ya cuando tengamos la full build. Así que no desesperen, esta es una habilidad que es simple... Bueno, esta es una pasiva que simplemente nos aumenta la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque, ¿no? Ajá, pero pues en fin, eso lo vemos luego. Primera habilidad, la cual se llama eliminar. Esta es una habilidad de tipo salto. Esta habilidad, ustedes dirán, amasable, solo es un salto que hace daño cuando aterriza sobre el enemigo. Yo les diré, así es, mis queridos compañeros, pero... Pero hay una cosa muy interesante sobre esta habilidad, gente. Muy letal, muy, muy, muy letal, muy letal, damas y caballeros. Muy, muy letal. ¿Qué es? Que cuando le saltas al brother, y si es que sí le das... Este tipo durante 3 segundos es 10% más susceptible al daño de todas las fuentes. O sea, tú, tu tía, tu abuela, el falle y el empleado de Hi-Rex que esté ahí al lado... Va a hacerle 10% más de daño, sea lo que sea, gente. Tenga lo que tenga, va a recibir 10% más de daño de todas las fuentes, gente, ¿ok? Déjenme hacerles la prueba fehaciente para que ustedes vean cómo funciona esto. Vean, en este instante le estoy dando básicos a este tipo. Como ustedes lo están viendo, hago 58 de daño por básico, ¿ok? Pero, saltándole al tipo, voy a tener, digamos, un 10% de penetración, ¿ok? Así que observen. De 58 pasamos a 64, ¿ok? 10% extra, gente, ¿ok? Durante 3 segundos. Puede resultar algo efímero, quizás. Pero, si lo saben aprovechar, ese extra de daño que vamos a tener en ese instante va a ser muy jugoso. Pero, pues, en fin. Segunda habilidad, comer súplito. Esta cosa lo que hace es darnos protecciones y curarnos tanto maná como vida, ¿ok? Esto entra en sinergia directamente con la ulti de Vacasura, pero ahorita lo vemos. Como pueden ver, nos comemos un minion. Y, de hecho, ahí se puede ver cómo el minion viene. Ok, véanlo, ahí nos comemos. Ahí están las patitas. Vamos por estos vatos acá atrás. Muy bien, gente. ¿Esta pativa para qué sirve? Esta cosa nada más sirve para stackear. ¿Hasta cuántos stacks podemos tener? Podemos tener hasta un máximo de 3 minions. Y, como pueden ver, también cuenta para la pasiva de Vacasura de la velocidad, ¿ok? O sea, cualquier cosa que nosotros aniquilemos nos va a dar velocidad de movimiento y velocidad de ataque, ¿ok? Ahorita vemos la ulti, ¿ok? Pero les hago el hincapié a que los minions gordos de la jungla, o sea, los más grandecitos, nos dan 2 cargas de esta pasiva, ¿ok? Máximo podemos comernos hasta 6 minions efectivos de la pasiva, pero nos podemos comer los minions que querramos, ¿ok? Pues, en fin. Tercera habilidad. Cuchillas de carnicero. Esta es una habilidad de tipo mejora. Y lo único que hace es esto. Como pueden ver, se nos iluminan las manos. No es algo muy útil si lo vemos de forma activa. Pero de forma pasiva, entre más nivel tengamos esta habilidad, más daño, bueno, más poder físico nos va a aumentar. Y algo muy interesante es esto. Daño verdadero, gente. El daño verdadero no se puede tanquear, gente. El daño verdadero es la única cosa de daño que no puedes evitar. Y creo que ya lo expliqué en la guía de Serket. Ella también tiene daño verdadero, pero aquí lo vuelvo a mencionar. Si tienes 100 de defensa mágica, vas a mitigar, digamos, 100 de defensa mágica, ¿no? Y te tira una habilidad que hace 140. Sin penetración. Entonces vas a mitigar 100 puntos de daño mágico. O sea que solo te van a entrar 40 puntos de daño, ¿ok? Pero digamos que tienes 100 de defensa física. Aplica para el mismo caso, ¿ok? 140 de daño físico, pues igual. Sin penetración solo le pasa 40 de daño al baboso. Pero el daño verdadero, gente, pasa ignorando todo. O sea, si tienes 100 de protecciones, te va a entrar 10. Siempre 10, 10, 10, 10, 10, 10. No vas a mitigar nada. Te va a hacer el daño que dice aquí, ¿ok? El daño verdadero de 10 hasta 70, gente. Así que ojo con esta habilidad. Observen cuánto daño le hago a este brother. 58, 58, 58. En este instante no sé cuántas protecciones tenga este tipo. Pero pues tiene lo suficientes como para que nada más le hagamos 58 de 102 de ataque básico que tenemos, ¿ok? Activo esta habilidad. 58, 58, 58, 58 y 10. Ese 10 de ahí es el daño verdadero, gente. Ese 10 de ahí no lo puede mitigar ni con toda la defensa del mundo, ¿ok? Como pueden ver, no me aumenta tanto el poder. Solo 10. Entonces, pues no nos aumenta tanto el poder de daño básico. Así que, pues por eso no se nota tanto, ¿verdad? Pero pues en fin, entre más daño... Bueno, entre más nivel subamos esta habilidad, mejor. Rejurgitar. Aquí está lo interesante, gente. Esta es la ulti. Como pueden ver, es una área bastante extensa. ¿Esta ulti qué es lo que hace? Esta ulti, cuando impacte al piso, va a liberar a los 6 minions que nos tragamos. Y nos los va a contar como minions propios. Van a ser minions especiales, gente, ¿eh? Ojuito, ojito, ojito a esos minions. Son minions, no tienen mucho más ciencia. Y lo que hace esta habilidad interesante es que nos hace inmunes al control de masas cuando las rejurgitamos. Ya en ese... De ahí en adelante ya somos susceptibles a que nos ultee Ares. Pero pues en fin. Los tipos que estén dentro de este pozo no van a poder utilizar su escape, gente. A menos de que utilicen bits. Pero no van a poder escapar por salto. Sí van a poder escapar, pues, caminando, obviamente. Pero también van a ser ralentizados, ¿ok? Déjenme la tiro aquí. Pero pues en fin, la tiro. Como pueden ver, salieron 6 minions. Y lo interesante de esta ulti es que nuestros básicos ahora son cónicos, gente. Y también nos podemos comer a los minions que lanzamos aquí mismo, ¿ok? Entonces vamos a tener esta posibilidad de tener protecciones y de tener daño masivo, ¿ok? Entonces, vacasura con la ulti tirada es una cosa pero tremenda, gente, ¿ok? Entonces tenemos estos básicos cónicos. Nos podemos comer al minion y seguir, ¿no? Como pueden ver, la ulti de vacasura es letal. El momento ulti de vacasura es algo pero brutal, gente. Y más cuando tienen los 6 minions. Porque los minions esos también te pueden hacer bodyblocks si estás en contra de vacasura. Pero pues en fin, gente. Una vez visto esto, vamos a los combos. Vacasura tiene un único combo que es bastante sencillo. Puedes utilizarlo de una forma o de otra. Dependiendo. Pero pues en fin. Tú como vacasura vas a tener que emplear como prioridad lo siguiente. Ya saben que nosotros como junglas, pues vamos a estar aquí en el background del asunto. Y va a haber aquí minions de la jungla, ¿ok? Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es comerse mínimo un minion de la jungla. O terminar el campo de la jungla comiéndose a un vato. Después de comerse ese vato van a gankear a alguien. Obviamente lo van a estar viendo, lo van a estar cazando. Y van a acercarse al brother saltándole. Obviamente intenten darle, ¿ok? Y pues aquí no estaba viendo al Odín. Entonces por eso no le fallé. Pero pues obviamente intenten darle. Después de caerle al brother. Van a activar luego, luego su habilidad número 3. Y le van a dar guamazos. Fin del combo. Ese es el combo de vacasura. Fin de la discusión. Ese es el combo de vacasura. Le saltan al brother, activan su 3. Y pa'lante, 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 pa'lante. Ese es el combo número 1. Si quieren pueden utilizarlo de forma de que ustedes se acerquen. Le empiezan a dar guamazos. El tipo se gasta su escape. Pues lo persiguen, ¿no? Pero pues en fin. Eso ya es dependiendo de la situación en la que se encuentren. Y como vean conveniente el uso de este combo, ¿ok? Pero pues en fin. Ese es el combo de vacasura. Pero el combo con más daño de vacasura es el siguiente. Le saltan al vato. Y luego, luego de saltarle. Le recurritan los minions. Y activan su 3, ¿ok? Y ya de ahí, pues ya. Básico, básico, básico. Básico demoledor. Ya ni sé hablar. Pues en fin, gente. Esos son los dos combos de vacasura. Como pueden ver, este es un dios. Se nota que este es un dios antiguo. Porque es un dios bastante sencillo en cuanto a los combos se refiere. Pero pues en fin, gente. Una vez visto esta porquería. Vamos a lo interesante. Vamos a la build. Muy bien. Para iniciar una partida de conquista de liga o normal con vacasura. Esta cosa... Nada más el iniciador. No les recomiendo que se lo lleven en otros modos de juego. Porque el iniciador sí está muy enfocado en la jungla. Y ustedes en otros modos de juego. Pues no van a estar dedicados en la jungla, ¿no? En otros modos de juego. Como arena. Pues van a estar ahí. Eso no cuenta como jungla. Van a estar en la línea. En clash. No sé. En asalto. Van a estar en la línea. No hay jungla. Pues en fin. Nada más el primer ítem que es el iniciador. Pues no se los recomiendo. Pero pues en fin. Les recomiendo que inicien con lo siguiente. El tier 1. Del ojo de la jungla. El tier 1. De la golden blade. De reliquia. Recomiendo que se compren el horrific. Porque no necesitamos blink dado nuestro asalto. De consumibles. Les recomiendo que inicien con un hog. O sea con un hand of gods. O con una mano de los dioses. Si ustedes prefieren llamarlo así. Y con las multipociones que puedan permitirse. ¿Verdad? Pero pues en fin. De primera habilidad se suben el salto. ¿Por qué? Por esto de que 10% de daño extra. Y aparte pues hacemos daño en área. Y eso a la hora de limpiar la jungla. Pues nos ayuda. ¿Verdad? Pero pues en fin. Salimos. Peleamos. Me, 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 me. Sufrimos un poco con la limpiadera. Vacasura no tiene un early muy bueno. Pero pues en fin. Vaqueamos. ¿Qué nos vamos a comprar en el primer back? En el primer back nos vamos a comprar lo siguiente. La Golden Blade. Vacasura como pueden ver es un diosa básico. Sus habilidades. No tiene habilidades que hacen efecto en área. Solamente su salto. Pero pues eso. Para limpiar minions de nivel 5. No va a ser muy útil. Entonces por eso nos vamos a comprar la Golden Blade. Para tener daño en área. Entre comillas. ¿No? Pero pues en fin. Salimos de nuevo a cuenta. Peleamos. Me, 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 me. Vaqueamos. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Ahora nos vamos a comprar esto. El Stone Catting Sword. Ya lo saben. Damos básicos. Le reducimos la defensa física al enemigo. Y nos la sumamos a nosotros. Pero pues en fin. Después de salir a paliar un poco. Patear algunos traseros. Este. Triturar traseros. Destrozar huesos. Vamos a vaquear. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Ahora nos vamos a comprar esto. La Blood Forge. Esta cosa es bastante útil. Dado que somos un dios que se gasta su escape. Cada vez que queremos aniquilar a alguien. Entonces la Blood Forge nos ayuda. Que si logramos aniquilar a ese alguien. Si logramos aniquilar a ese alguien. Nos vamos a salir con un escudo de vida. Que nos va a ayudar a escapar. ¿No? Pero pues en fin. Después de todo esto. Pues vaqueamos de nueva cuenta. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Ahora nos vamos a comprar esto. El Arco de Atalanta. Es un buen arco. Nos da velocidad de ataque. Aparte de darnos este. Penetración. ¿Vale? Pero pues en fin. Después de eso. Vaqueamos de nueva cuenta. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Ahora nos vamos a comprar esto. El Fatalis. Ya saben. Esta cosa que hace efecto de que. Ah. Pues si damos un básico. Nos quita la penalización de movimiento. Y podemos chasear de forma libre al baboso. ¿Ok? Pero pues en fin. Después de eso. Vaqueamos de nueva cuenta. Pla, 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 pla. Ya estamos en late. ¿Qué? Vamos a comprarnos. Ah. De Reliquia. Les recomiendo que como somos una persona. Susceptible a ser destrozada. Ya lo saben. Si hay mucho Burst Damage. Pues una X. Si hay mucho control de masas. Pues unos bits. ¿Ok? Eso ya es dependiendo de la partida. Y si se ven cómodos en la partida. Y quieren ser más ofensivos. Pues ya un cinturón de frenesí. O un Zorns. O lo que ustedes vean conveniente. Inclusive una lanza desgarradora también. Pero para normas generales. Y para salvarnos el trasero. Las veces que fallemos en los ganqueos. Una X. O unos bits. ¿Ok? Pero pues eso ya depende de ustedes. Como ya saben. Depende de la partida. Pero pues en fin. Nos vamos a mejorar el ojo de la jungla. Al protector de la jungla. Más potenciamiento a nuestros básicos. Más potenciamiento al poder de vacasura. Pero pues en fin. Salimos. Peleamos. Vaqueamos. Esta build les va a recordar un poco a las botas. ¿Por qué? Porque en late. En super late. No nos sirve de nada la Golden Blade. ¿Por qué? Porque ya prácticamente de un básico. Le vamos a poder dar a cualquier campo de la jungla. Entonces vamos a vaquear. La vamos a vender. Y nos vamos a comprar esto. El filo cerrado. Como pueden ver. Vacasura es un dios. Que no tiene cooldown. Este brother es full básicos. Full, full, full básicos. Y el filo cerrado nos da. Extra de penetración porcentual. Extra de lifesteal. Extra de poder. Extra de movimiento. Y extra de lo que quieran. ¿Ok? Pero pues en fin. Paréntesis. Si es que hay alguien que necesita anti-healing en la partida. Van a buldearse la de la siguiente forma. La build esta. Después de la Golden Blade. Nos vamos a buldear. La Toxic Blade. ¿Ok? Después de la Toxic Blade. Ahora si viene la Bloodforge. Después de la Bloodforge. Vendría. La Stonecat in Sword. Y después de la Stonecat in Sword. Sería el Fatalis. ¿Ok? Ya en Super Blade. Simplemente venderíamos la Golden Blade. Y nos compraríamos el Cerrado. ¿Ok? Así quedaría la build. Si hay que priorizar el anti-healing. Pero pues en fin. Digamos que estamos en la ocasión ideal. Que no necesitamos anti-healing. Entonces nos podemos ir a la build normal. Entonces quedaría tal que así. ¿Ok? Pero pues en fin. Vamos a ver que hace en contra de Wanyu. Pues. Un vato más duro. Que Nate. A ver. Combo. Normal. Saltamos. Tres. Y guamazo. 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 No sé. Fueron como dos guamazos. Digo dos guamazos. Cinco guamazos. Seis guamazos. ¿Quieren verlo otra vez? Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos con Nate. Alguien más frágil. Entre comillas. Saltamos. Tres. Guamazo. 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 Pueden ver este brother. Es un cazador de cabezas. Este vacasura es bastante brutal. Este brother si está dedicado para comerte. O sea. Es brutal este brother. Es brutal. La neta. Este. Les recomiendo que lo experimenten. Si llegan a masterizarlo. Se van a sentir bastante pros. Porque van a ir de aquí para allá. Porque como ustedes pueden notarlo. Esta build. Tiene 529 de velocidad de movimiento. Y eso. Es ser una bala en smite gente. Comparado con mercurio. Pero pues en fin. Espero que les haya gustado la guía. Damas y caballeros. Si fue así. Compártanlo con un amigo manco. Con una amiga manca. Que no sepa que llevarse en la jungla. Vacasura es un dios complicado. Ciertamente. Pero cuando lo llegas a masterizar. Te sientes bien pro. Ya saben. Síganme en Instagram. Arroba masable. Subo memes hechos por mi. Videos de jugadas inéditas. Que no subo al canal. Disculpen. Si me he trabado durante todo el video gente. Pero ya está. Ya es bastante de madrugada. Y ya mi cerebro. Se me está trabando. ¿Verdad? Síganme en Twitch. Ahí veremos. Que hacemos con Fortnite. O con algunos eventos especiales. Que tengan que ver con copyright. Pero pues en fin. Sin nada más que decir. Por el momento gente. Muchas gracias. Ya somos más de 1200 personas en el canal. Muchas. 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 Muchas gracias. Los quiero. Y las quiero a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Y pues se me cuidan mucho. Un besito a todos. Y pues. Bye bye.